MSTUDE Puedo hacerlo en calma y se escucha siempre Sigue pasando el tiempo y me hago más fuerte Donde quiera que esté, en cualquier parte Soy el mismo que en tres tiempos te parte En esta vía de vía que no sería No se confía, no cambiaría lo que haría Por nada del mundo y sabes que lo digo en serio Lo digo por mi nombre y porque esto está en estéreo Colaboraciones del espacio Hagan su aparición ya, no se vayan despacio Vamos en la cuenta regresiva Cualquiera que se mantenga será el alma viva Descríbanme entonces Los que conocen el roce sabrán de lo que hablo Y no los que viven encerrados en sus cabezas de clavo Vamos a doblarlos enteros sin frenos Cuando llego entro con lo mío y estoy primero Vengo con lo que tengo arranco Tente de mi lugar a donde puedan estar No salgo y traigo mucho más de lo que esperas Este es mi lugar, el tuyo va afuera Estamos en clases, ahora pon atención Que las bombas que lanzo no te darán opción Y si no tienes opinión, ve y vete Que en el círculo majestuoso somos pocos Si no perteneces, yo me rijo por el bombo Bombo clap, bombo clap, bombo clap Así funciona la cosa, ahora en coma Toma y siéntete persona, mierda bucona No tengo mucha paciencia y la frecuencia escupa Luego te verán con lupa, chupa Muchos tienen miedo que los nombren y se esconden No se comportan como hombres, son puros maricones Yo me desdoblo, me impongo doblemente al filo Somos los que estamos, los que estamos vivos Vengo, con lo que tengo arranco Desde mi lugar a donde puedan estar los algo Y traigo mucho más de lo que esperas Este es mi lugar, el tuyo va afuera Vengo, con lo que tengo arranco Desde mi lugar a donde puedan estar los algo Y traigo mucho más de lo que esperas Este es mi lugar, el tuyo va afuera Gracias por ver el video.